¿Qué dolor me dio mirarla esta noche? Si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido para esa reunión Tienes muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo y quedé sorprendido cuando ella llegó Digo ignoraba todo lo nuestro Ella quedó confundida y hacía muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando mi pequeña llegó tan bella Y pulando bajé la cabeza para evitar que ella otra vez me viera Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a juego lento Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a juego lento Carmen Julia Velázquez Como te quiere de Pollo Lima ¡Ahí! ¡Roberto Suárez! ¡Ah! Confieso que fue una noche terrible Más tarde la algarabía de estruendosa alegría me atormentaba más Era como una tortura indecible Y al oír la melodía que le compuse un día casi me hace llorar La miré bailar con otro en silencio Su cinturita rodeada por manos extrañas más me conmovió De ironía mirar cómo cambia el tiempo Oh vida que mal me paga si ya me quitaste el alma dejándome un gran dolor Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ella llegó tan bella Simulando bajé la cabeza para evitar que ella otra vez me viera Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a juego lento Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a juego lento Que gran dolor me hizo feliz me hace morir a jugar Compares, con me solano, soy la cosa ¡Ay! ¡Gracias!